Abarrotado de gente, abarrotado de gente que está mirando, comprando, disfrutando de esta, del inicio de esta inauguración de la feria El Mayorista en su versión número 25 y sobre todo, y sobre todo a sabienda de que esta es la verdadera fiesta del comercio esto es lo que se llama el encuentro, la confraternidad del comercio de la región que tiene repercusión en el país y el mundo, sobre todo por la oportunidad que da Teleoperadora del Nordeste, Telenor, de hacer ver, llegar, de llevar esto a todos y cada uno de los rincones del país, la provincia y el mundo entero. Así es, Antigua, lo que acabamos nosotros de ver es un verdadero espectáculo lo que fue esta inauguración en esta versión, porque no es para menos, 25 años la boda de plata de este que es el evento más importante que celebra la región del Nordeste así es que un espectáculo fuera de ser y sin desperdicio, el que nosotros acabamos de ver y ustedes acaban de disfrutar a través de este canal 56 del grupo Telenor y la página para el mundo, telenor.com.do pues en este set de Telenor, pues continúan desfilando las diferentes figuras y personalidades y autoridades que han dicho presente hoy en estos 25 años y está con nosotros, Antigua, en este momento, pues el senador de la provincia de Duarte el ingeniero Amilcar Romero Ingeniero, bienvenido a esta Expoferia Mayorista 2019 Es amén, y un nombre de diputados precisamente, en el calendario que introduciendo a la compañía de la provincia de Duarte en esta feria 25 años y en la tarde a las asistencia a la Alticia de Duarte y a la lucha de una de las 6 minutos y a la empresa de la provincia de Duarte que se llaman en la naturaleza de la comunidad y a la comunidad de Duarte la única que se les corresponde a la comunidad de la ciudad de Duarte que se les Galencar Romero y agarrar, y son cinco días a la situación de que a gente trabaja en la ciudad de México y en el tiempo no ha hecho las clases comerciales de México. Probablemente, hay que pasar a todos y estamos dedicando a todos los metálicos, de los que se han hecho un lado, bien organizados, expositores de primera, y reconocimiento también a los que ellos han empezado, y también orientadores de H8 de México, la sociedad en el desarrollo de la política. Senador, sabemos que es casi seguro que usted ha tenido mucho que ver con la gran representación que ha tenido el gobierno dominicano con la presencia de tres ministros. El año pasado, recuerdo que vino el ministro administrativo. Sí, sí. Claro, vino en calidad de representar al presidente de la República. En esta oportunidad, ¿qué siente usted, qué nos puede decir usted a los franco-macorizanos, respecto a este apoyo que le ha dado el gobierno a la feria? Hay una ocupación, por decir, a quién quiero, a los franco-macorizanos, pero antes que tenga que estar, usted está hablando de comercio. Cuando está hablando de comercio, está hablando del ministro de Industria y Comercio, y las pymes. Pero cuando usted está hablando de representar al presidente Danilo Medina, también está la persona que más cerca de él está, que es el ministro administrativo. Pero también la representación de parte de lo que es economía, planificación y desarrollo, indudablemente que es un elemento adicional que permite que se entere de todo lo que es la dinámica económica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo provincial para que pueda poder asumir su responsabilidad en lo que es encaminar nuevamente lo que es San Francisco de Macoriz, lo que es nuestra querida provincia Duarte. Una provincia gallarda, una provincia inteligente, una provincia de personas trabajadoras y loable. Otra cosa interesante, ingeniero, que nosotros hemos estado destacando durante todo el proceso de la inauguración de esta fera, y es que este ha sido escogido como el escenario perfecto para reconocer a figuras y personalidades destacadas de toda la región del Nordeste. Por ejemplo, en el caso de hoy, que le correspondió, digo yo, bueno, si hubiese sido una premiación, se lleva el gran soberano Don Baudilo Castillo, un hombre emprendedor, trabajador... Oye, pero es un ejemplo. Así es. Un ejemplo, no él, sino su familia también, que la acompaña. Y por eso dice, y por eso digo que todo lo que aquí ha ocurrido en esta noche, de todos los reconocimientos que han habido, son los verdaderos artífices, los verdaderos actores de lo que es el comercio, y muy bien merecidos. Y eso dice mucho de lo que son los comerciantes de San Francisco de Macorí, de que a su clase hay que respetarla, de que son las referencias para nosotros continuar creciendo, y que son el ejemplo de nuestra sociedad. Ingeniero, gracias, gracias por darme este ratito, después de la inauguración de este importante evento. Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, con nosotros seguimos dándole cobertura a este evento. Sí, gracias a ustedes. De hecho, vuelvo y los felicito. Ustedes son parte de la organización de este gran evento. Coincide, 25 años la fera y 25 años. 25 años. Yo de los 25 tengo 14 asistiendo, tú sabes. Pero realmente para mí, el hecho de ser, de haber sido un canal para que la representación del Estado, del Presidente Daniel Medina, y el apoyo que necesita una actividad de esta naturaleza se haya materializado. Así es que, Soriano como Presidente, y en nombre de él, a todos los que conformaron, lo que es la directiva y lo que eligieron, lo que él convirtió organizador a ustedes en especial, pues los felicito también. Gracias, ingeniero. El ingeniero Amílcar Romero, senador de la provincia de Duarte, también ha desfilado por este set donde nosotros seguimos, pues dándole cobertura a través de este canal 56 del grupo Telenor, y la página www.telenor.com.do. En este momento antiguo, pues tenemos nosotros también...